Son varios métodos. ¿Cuánto tiene? Como 50 mil. Bueno, lo que lleva en techo va más o menos en cerámica. ¿Cuánto fue en techo, techo, techo? Solo lámina, el material. Dos mil doscientos... Aquí tengo el dato. Qué fea camisa todo. Sin soportar. Esta bicha aguilucha. Esta te va a... Ay, esta osada. Dos mil doscientos cuarenta y cinco. Entonces, por ahí más o menos andaría cerámica. Solo cerámica. Sin incluir el corredor. Porque esto falta el techo, falta el corredor. Pues sí, quizás unos doce mil dólares. Dos mil a quince mil. Vaya, pero baja, Carmen. Eh... Sí, la verdad que... Entonces, si van diecisiete... Está caro no aguantar calor. Más trece, esta saldría en treinta mil más o menos la casa ya terminada. Y esto sin incluir todo lo que falta afuera. Los muros... La entrada... El portón... El carro... El carro... El portón... No, definitivamente... Concedí a tu marido que te mantenga vos. La verdad que... Lo más fácil. Mala idea no, eh. Vaya, Carmen. La cosa está así, va. Por ahí... Eh... Hay una sorpresa que a lo mejor no es tan sorpresa para vos, pero igual es sorpresa para muchos. Sí. Porque... Hubieron dos suscriptores que se han comunicado conmigo y me dijeron, el día que vayan donde Carmen, por favor, déjele cuatro mil dólares de parte de nosotros. Así que... Yo te voy a dejar un cheque a nombre de Paul por cuatro mil dólares, porque ellos me dijeron yo le... Bueno, nosotros le queremos ayudar con esta cantidad a Carmen para que pueda seguir con el proyecto de su casa. Así que... Vos ya sabés quiénes son, ¿verdad? Me dijeron que no los mencionara. Ajá. De verdad que... Gracias por todo, porque estos días me han estado animando como para que... Le entre con todo a todo. Ajá. Ajá, y... De verdad que no tengo palabras para agradecerles por los consejos y por todo, por la ayuda económica y... Y emocional. Ajá. Ajá, emocional. Así que yo los bendito, por... ¿Cómo son conmigo? Vaya cuatro, ya te... ¿Pone cinco o qué? Jajajaja. Pone cinco. Vaya ya... Contá, contá, contá. ¿Cuánto le falta? Once. ¿Estás igual sin paterna? Jajaja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve, diez, nueve, diez, once. ¿Más los cuatro? No, hijo ya está. Pues sí, once, por eso, por eso. Doce, trece, catorce, para completar los quince, ¿verdad? Ajá. Para completar quince, que eso es más o menos el aproximado que tenemos que bajar a gastar, te falta. Ajá. Yo creo que con unos doce termina bastante. Nada. Con unos diez la haces bastante. O sea, solo te faltaría unos seis para... Sí, con veinte años en Tik Tok, no. Jajaja. Ni así, quizás. Cabal. No, no está fácil la vida, pero la verdad que... Estaba mal. Espera, Carmen. Lo que podemos decir es que vos has sido bastante bendecida, gracias a Dios. Y lo que yo te podría decir es tomar en cuenta esas bendiciones, pues porque... Estaba agradecida. Ajá, porque la verdad que... Imagínate... O sea, sí te ha rebuscado por tu cuenta también préstamos y tal vez lo que... Poquito que te quedaba ya, que es lo que te ha servido para ayudar a tu papá para que... Para la medicina, para la comida, para todo. Pero... O sea, aparte de eso, estar con la construcción de la casa y tenerla hasta donde está en este momento, no es más que bendición de Dios. Y vos sabes de que quizás no sé... En poco tiempo, porque en realidad de estar en el canal tenés ocho meses. Por ahí. Exactamente ocho meses. Porque llegaste en enero. Seis de enero. Seis de enero. Ajá. Entonces, ocho meses prácticamente y... Y está como está ya la casa. Ya prácticamente, como decimos, habitable, pero... Pero si se puede continuar y gracias a Dios que llegó esta bendición extra, porque eso quiere decir de que... Si se va a poder continuar y si vas a poder por lo menos terminar el cuarto de tu papá y algunos otros detallitos más que pueda requerir la casa. Así que, eh... Así que, eh... Con esos, eh... Vamos a llegar, o llegarías a 21 mil dólares ya. Sí. 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 Ay, no, Dios mío. Yo lo estoy imaginando la cantidad de dinero en un maletín. Ja. 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 La vende después y mete el dinero en un maletín para que lo venga en la casa. Ja. No, sí, es bastante dinero y, como te digo, es... En poco tiempo se ha logrado, se ha logrado tener eso. O sea que, para enero del otro año ya va a estar muchísimo más avanzada, aunque tal vez no terminada como quisieras, pero... Pero, imagínese, tener todo esto como estábamos antes. Para mí ya con esto ya... Sí. Es bastante, bastante, demasiada ayuda. Y, pues, también hay mucha gente que para lograr tener esto, vamos a ver, de que se endeudan primero para irse para Estados Unidos. Ahorita los viajes están, creo que, como por 15 mil dólares las personas que se quieren. Y se tarda un año para hacerlo también. Ajá. Entonces llegan allá y tienen que primero pagar la deuda, luego empezar a ahorrar para poder ir por pedacitos. Porque yo he visto casos de personas que se van para Estados Unidos que, primero, mandan para comprar el bloc. Lo tienen por ahí, material, lo tienen por ahí abandonadito. Luego buscan un albañil y empieza a pegarle. Llegan como a este nivel de pared, solo quedan las varillas ahí pegadas y hasta ahí llega el trabajo. Luego vuelven a ahorrar un poquito más y luego logran levantar las paredes, por lo menos. Después lo dejan ahí hasta que logran juntar para el techo. Y así van por tesones, prácticamente. A veces dan hasta dos, tres años para lograr tener una casita como esta, así de pequeña. Y, pues, como te digo, vos no tuviste que... Menos de ocho meses. Menos de ocho meses y sin necesidad de irte para Estados Unidos. Están buscando mi vida, lejos de mi familia. Allá también está lejos, pero no tan lejos como allá. Lejos, pero cerca. Ajá. Y así como te tomas vacaciones... Yo también puedo venir. Ajá, cabal. Ajá, ahí depende cuando... Cuando te agarre feo. No, ahí no lo favoras yo. Y tu papá también que te pueden visitar, que también es una gran ventaja. Ahorita, por ejemplo, si querés llevártelo, ¿te lo llevás? Agüesito. No, pues. No. No, ahorita no se puede. Ah, ok. No, pero ya casi. Ya pronto. Vaya. Entonces, Carmen, en general, ha sido bendecida, como te decía. Bastante. Fue la... Sí, porque... Viera que yo nunca me imaginé de como de... Pues sí, iba a tener personas que... Que te tomaran cariño. Que me tomaran tanto cariño y ya fue, ya van. Se siente bonito. Sí, porque... Siempre como que animándote, como que vos podés, dale, seguí, no te desanimés. Tenés como que una familia, tenés personas que te queremos. Hacelo por nosotros, por tus papás. Ajá. Por tus chuchos. Por mis perros. Shakira. Cuatro mascotas y... Ay, no viste que había parido la Shakira, povón. No, no. La hija está embarazada. Ah, la hija, la Shakira, eh. Sí. O sea que vas a tener como... Como siete perros ya. ¿Qué pasó? Me da permiso de llevar a mi hijo. Llévatela. 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 Ajá. Llévatela. ¿A cuál te va a llevar? La que está embarazada. Vaya. Llévatela. Ya no va a andar. A la Jenny. Yo le voy a regalar el perro. Fue el perro yo. Ahí los chuchos de la C la van a agarrar como muñequita hija. Jajajaja. Jajajajaja. La van a matar. Más el yogui que no presta ganas. Jajajaja. 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 Jajaja. 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 entonces lo que puede decir usted a esa gente que ha apoyado tanto a carmen y que gracias a todos ellos pues ya casi 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 hoy ya se mira más cerca el fin que como se miraba por ahí por marzo abril antes me daba miedo cuando decían que mira más cerca el fin pero ahora me alegra también agradecerle a usted por darle la oportunidad de entrar al canal ella y luego ya formar parte y agradecerle también porque una persona que la primera vez que nos conoció nos ha demostrado pues una amistad un cariño incondicional y creo que cada vez que nosotros vamos allá a la sede nos sentimos como familia y a cada una de las personas pues si han colaborado mil gracias sinceramente no tengo palabras para agradecerle porque es un sueño ya he hecho realidad falta poco pero creo que ya se avanzó bastante bastante yo sé que todo lo que han hecho pues dios se los va a regresar y multiplicado este de salud como se dice últimamente estoy bien fregado porque me ha caído un dolor que incluso el viernes ella me llevo con concha de un doctor no sé si el ácido úrico es problema de ligamento pero me tuvieron que poner una inyección estoy tomando unas pastillas como últimamente no me he hecho el examen no sé si es el ácido úrico entonces como todavía estoy insistiendo en hacer milpa tengo el mismo pedacito de milpa y he estado yendo a sembrar y creo que lo que han dado en movimiento me duele lo que es solo es una rodilla ya la otra no solo es una rodilla y casi que no puedo ni ni movilizar si pero por lo demás pues de los riñones está estable todavía si bastante bien porque sí que he estado tomando medicina natural un señor que con la fe en dios he estado allí tomando ya desde un mes yo he sentido que me ha caído bastante bien ok y siempre estoy poniéndome una inyección que ya casi dos años de estarme poniendo pues para lo que me mantiene vivo el riñón niña conchita agradecimiento y para las personas y más con esta gran bendición de cuatro mil dólares entre dos personas imagínense una gran ayuda bueno lo mismo estoy agradecida por las personas que apoyaron a carmen y esas otras que les mandaron ese dinerito porque como dije la como estábamos gracias a él tenemos la casita y darle gracias a ella y a usted poderle dar trabajo a ellos estamos muy agradecidos todos siempre los agradecimientos pase lo que pase pues sepan lo de que con cada uno de ustedes porque nos han demostrado pues un gran apoyo y a veces ella se anima pero nosotros también cada vez que hablamos la motivamos pues si le bajan los ánimos a esta bicha cuando enferma y lastimosamente pues como a veces no se cuida lo suficiente siento yo y se le duran mucho las enfermedades si hija porque lo de los riñones pudiste haberlo evitado a los riñones pudiste haber evitado lo de la lo de la gripe esa que te dio que del principio no pudiste haber evitado pero que te durara menos tiempo porque mucho mucho te duró es como el diálogo tiene como tres meses de andar con a su gripe que nunca le quita y que más te ha dado aquí no allá no pero esa esa ya la traes la traes desde desde antes no a ver a pues a ocho meses porque cuando fuiste a hacer el examen tenía seis meses estar en el canal o sea ya la traía desde acá que más te ha dado ya aparte de los riñones y la gripe esta que fue gripe se infectó menos oídos ayer estaba viendo el video si me la hizo choco ese día del video donde me echaste el agua en el oído cuando me fueron a despertar ajaja si que llegaron nosotros y le echas un montón de agua a ver la inspección ah pero si fue poco no te duró mucho fuiste a tiempo todavía y de ahí que más creo que sí no me acuerdo que más te ha dado espéreme pero como lo que era lo que era no no ya la llevaba de acá también ya no ella no me duró ella no me duró ella no me duró ella duermos bien me durmó la uña no me levanto bien y le pido con la uña y le pido con la uña paul ah paul 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 pero bien en general en general en general en general pues está eh ah ya ya con gramita mira que bonita mira que bonita le mira yo le dije que la es maravilla se me ve bonita sacaste que le pusieron que bonita ah tu papá no la ha visto ah mira bonito ahí así va a estar en un año primer dios hasta hasta con jardincitos y hasta el chucho sale ahí hasta el chucho sale hasta el chucho ahí bueno entonces carmen misión cumplida ya vinimos yo 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 veía que cuando hacías live mucha gente te decía queremos ver cómo va tu casa queremos ver cómo estás y ella decía no puedo cuando ven a grabar van a ver la casa y así está ya el el avance y ahora pues ya se mira bastante real bastante avanzada sí porque la gente tal vez estaba preguntando nosotros le ayudamos y no hemos visto nada o sea si habían visto pues porque pero lo de primero lo de primero pero acuérdate que con lo que con lo que con la actualización más que todo porque con lo que se ayudó ya se había entregado cuentas y ya prácticamente estaba lo que se había ayudado ya estaba finalizado entonces más que todo es como por curiosidad queremos ver cómo cómo está ya la casa quizás la gente que le estuvo ayudando a ella después de eso quería también saber también los que ayudaron así como gildo gildo que te ayudó también y ajá y la curiosidad de la gente va porque siempre está de curiosa por ahí así que misión cumplida ya vinimos a ver cómo está la casita ahora pasemos al almuerzo algo algo que haya solo aquí en san miguel y así de paso vamos allá donde te dije yo que le dijera a tu hermano que fuera y nunca lo dijiste a buscar a quéустoul ! otra bicha esta vamos ahorita le digo no a mi se me olvidó hablar va que si tiene que olvido por eso se que estamos cerca voy a ir personalmente a buscar la dirección esa o straight tibicabul chile Entonces No, vamos a ir a la unión A la unión Ah, es que la Ariseta está esperando No, pero es que yo necesito Yo sí necesito ir a la unión ¿Y si le puede llegar a la unión? Si la unión le queda cerca No, es que no está, creo yo, él No está él ni la bicha Ajá Se va por allá por Santa Rosa de Lima No, como una hora también Pero qué, pero qué, pero qué No, nada No, que dicen que ya tienen hambre ¿Quién? ¿Los bichos? Ahí está el burger que adelante Vamos a la unión Vamos, por Dios ¿Vas a llevar tu papá a Paul? Vamos a hablarlo A ver qué dice, a ver qué dice la Ariseta Pero Vamos, todos los alcan de aquí En estas cuatro paredes Ahora dice él Hay que decirle que tengo que ir a buscar una dirección Ajá Que me estafaron Tengo que ir a buscarla Así que, ajá Vámonos, pues, misión cumplida Gracias Calitemos piedra Calitemos piedra Entonces, yo te paro Entra la guaricera